86 cámaras de seguridad ya se encuentran en funcionamiento en Barranca Bermeja, así lo dio a conocer el alcalde distrital Alfonso Eljazman Rique. Luego de tres años de que esas no estuvieran en funcionamiento, ya estarán trabajando para vigilar lo que suceda en la ciudad y tener un distrito más seguro y en donde se podrá actuar de manera oportuna ante cualquier hecho delincuencial. Trabajo en conjunto de la Policía Nacional, encabezado por el Coronel Martínez en el departamento de Magdalena Medio, de la Alcaldía Distrital con la Secretaría de Gobierno, se ha puesto en funcionamiento y se le ha dado un inicio ya a lo que muchos barranqueños estamos esperando y era toda esa red de más de 86 cámaras que hoy le pueden brindar seguridad y tranquilidad a los barranqueños. El Coronel Gustavo Adolfo Martínez, comandante del departamento de Policía del Magdalena Medio, indicó que es un sistema con alta tecnología y ahora tiene 86 puntos disponibles para la protección de la comunidad. A esta buena noticia se le suma la modernización de la línea 123 que permitirá grabar cada una de las llamadas de emergencia, así como la activación de 100 alarmas comunitarias con que los barranqueños podrán dar aviso oportuno a las autoridades sobre situaciones sospechosas en sus barrios. Estas 86 cámaras de alta tecnología al servicio de la seguridad del puerto petrolero nos aporta en tres aspectos importantes. El primero se articula con el sistema 123, es decir que cuando la comunidad se comunica, por algún caso podemos hacer un acompañamiento por parte de las cámaras del sector. En segundo lugar, nos va a servir como elemento material probatorio para apoyar las diferentes denuncias en el tema ya penal. Cuando alguna persona se ve inmersa en algún delito, se puede apoyar con este material para poder capturar posteriormente dentro del proceso penal a los autores materiales o intelectuales. Y como tercer aspecto, una herramienta muy importante para la planeación del servicio de policía. De acuerdo a lo que vayamos verificando los puntos de calor, podemos ir ordenando los diferentes planes en el puerto petrolero, señor alcalde. Estas cámaras de videovigilancia cuentan con alta tecnología que permitirá guardar grabaciones hasta por tres meses y harán que las autoridades actúen con mayor precisión en las situaciones de emergencia que ponen en riesgo la vida e integridad de los habitantes del puerto petrolero. A lo largo de estos meses iremos incorporando no solamente más cámaras, porque el sistema de fibra óptica hoy ya lo permite hacer, sino algo muy importante y es incorporarle nuevo software para que tenga aplicaciones de analítica para luchar también con la criminalidad, desde identificación de placas, vehículos o personas. Todo eso lo vamos a ir haciendo durante estos meses. Esto permitirá monitorear las ciudades de los puntos donde fueron instalados, ya focalizado por las autoridades. El objetivo es brindar confianza y tener una ciudad más segura.